¡Gracias! Gotas de lluvia sobre mí y voy por la calle sin saber qué hacer, pues ya todo me da igual, hoy lluvia con lágrimas de amor van unidas, aunque por fin, después, el sol de nuevo brille en mí. La lluvia nunca parará si no estás tú. Gotas de lluvia que al caer me traen recuerdos de mi gran amor que ya nunca volverán, son gotas de lluvia que al caer me volverán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!